Hola, les doy a todos las bienvenidas a este nuevo episodio de Tiempo de Negocios. Hoy quería conversar con ustedes sobre lo que se espera de este tiempo pospandemia. El foco va a ser principalmente Argentina, aunque algunas cosas son fácilmente trasladables a otros países de Latinoamérica. Voy a estar hablando por 10-12 minutos, va a ser una presentación corta, muy compacta, y después contestaré las preguntas que vayan apareciendo, así que a medida que vayan pensando cosas las pueden ir dejando en el chat. La gran pregunta que hoy tenemos todos es, ¿qué esperar en Argentina a la salida de la cuarentena? Para responder esta pregunta hay que responderse dos cuestiones. ¿Cómo entró la economía, cómo entraron los negocios a la cuarentena? ¿Y cómo se manejó la cuarentena? Si nosotros nos hacemos una cierta idea clara de estas dos cosas, fácilmente podemos deducir lo que va a pasar con nuestros negocios. Y entonces, no los quiero aburrir, pero ¿cómo entramos? ¿Cómo entra la Argentina a este 2002? Quería compartirles unas transparencias. Son datos del Banco Mundial, del reporte de Doing Business. Este dato muestra la presión impositiva sobre la rentabilidad de las empresas que están en Argentina y en otros países. Argentina está diseñada de una manera absolutamente perniciosa para los negocios. Punto. Esto no es un problema de la cuarentena, ni es un problema del gobierno actual. Si miramos en esta información, es información pública, cualquiera de ustedes puede entrar en la web del Banco Mundial y puede obtener, jugando un ratito, obtener estos datos. Esto es, este reporte suma todos los impuestos sobre la empresa, en el caso de Argentina, a nivel nacional, provincial y municipal, desde el 2005 en adelante, que es cuando aparece la información. Lo primero que tenemos es, veamos Argentina contra Argentina. Si nosotros pagásemos en Argentina todos los impuestos, esto está hecho para una empresa de tamaño medio. Obviamente va a haber diferencias por sectores, porque los regímenes impositivos tienen diferencias, y por tamaño. Pero el fisco se nos llevaría al 106% de la rentabilidad. Entre el año 2014 y 2015, eso llegó al 114%. Y esto es algo que tiene 20 años prácticamente. O sea, el diseño país es un diseño que demanda una tremenda reforma estructural para que los negocios sean viables. Esto no tiene nada que ver la cuarentena. Me parece que es interesante ver cómo está el resto del mundo en este mismo reporte, en este dato. Colombia, que de los datos que le puse, es por ahí el más alto, está en el 88%, perdón, 75%, Uruguay poquito arriba del 40%, Chile poquito arriba del 30%. Así entra la Argentina. Pero una cosa que, por ahí excede la charla de hoy, pero digo, ¿y qué pasa con los países, lo que llaman hoy las socialdemocracias europeas? Yo soy un fanático del modelo dinamarqués, del modelo suizo. ¿Qué pasa eso en el mundo? Y cuando nosotros comparamos, nos llevamos una sorpresa. Argentina está mucho más a la izquierda, en diseño país para la empresa, que países como Francia, que es el que estaría más a la izquierda del mundo, con una presión impositiva sobre ganancias de un poquito arriba del 60%. Suecia, Alemania, Finlandia, Dinamarca, tienen un diseño donde las empresas tienen mucho más oxígeno, mucho más oxígeno. Voy a pasar una slide más y para no aburrir con esto, podríamos, ¿cuál es la presión impositiva tomada como el costo no salarial promedio comparado? Estos de Latinoamérica, estos son datos del BID, y son del 2014, aunque es un reporte que se dio en el 2017, creo. Claramente estamos dentro de Latinoamérica, un poquito arriba de Brasil, que somos el diseño país de mayor presión impositiva. No voy a dar, no sigo, no voy a seguir con estos datos, pero entonces lo que quería decir es, ¿cómo entramos, cómo entra la Argentina a la cuarentena, las empresas argentinas a la cuarentena? Las empresas argentinas entran en un diseño país asfixiante. Asfixiante. No sorprende que desde hace 12 años, 13 años, el Producto Bruto no crezca y el Producto Bruto por Cápita se achique, no sorprende, porque el país está mal diseñado para las empresas que son el motor de una economía y que van a ser el motor de la recuperación. En este contexto, que es estructural, en este contexto que es estructural, viene una pandemia a todo el mundo. Los países del mundo, esto ya todos lo sabemos, así que no voy a decir mucho, pero los países del mundo tomaron distintas posturas, no las voy a poner en juicio. Hubo posturas que trataron, intentaron tener un mínimo costo económico, con probablemente un costo mucho más alto en salud, y hubo posturas que trataron de tener un mínimo costo en salud, salud de corto plazo, no de largo plazo, ¿no es cierto? De corto plazo, salud medido solo como muertes de COVID, con un costo tremendo en la economía. Nosotros estamos en este extremo, o sea, como nación decidimos, decidimos, pagar un costo tremendo económico para tener un mínimo costo en vidas. No lo pongo en juicio. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser probablemente el país cuyo producto bruto va a caer más dura la cuarentena. ¿Qué significa eso en términos de negocio? Que va a ser, que va a haber un enorme costo en empresas que van a morir, en empresas que van, o que ya están muriendo, que están cerrando todos los días. Entonces, entramos a la cuarentena con un diseño muy poco amigable como país, tomamos la decisión en la cuarentena de deprimir el sistema económico al máximo, al máximo. Entonces, sale, sale, sale de esta cuarentena una economía con, o saldrá porque todavía no hemos salido, una economía con poco músculo, poco músculo, con sus empresas debilitadas o muertas. Cada vez que se cierra una empresa, volverla a abrirla, lleva un tremendo tiempo. Entonces, entonces, si mezclamos estos dos elementos, ¿qué es lo que podemos estar esperando? Esperando. Va a haber recuperación en todo el mundo, en todo el mundo. La recuperación va a depender, obviamente, de cómo entraron cada uno de los países a la cuarentena y cómo la manejamos. Por cómo entra Argentina y por cómo la maneja, es de los países que tiene mejor margen para recuperar. ¿Qué va a pasar en los próximos dos, tres años? En los próximos dos, tres años, la capacidad de recuperación depende del sector empresarial, los que, es decir, depende de nosotros empresarios, depende de acá. Entonces, ¿de qué va a depender? Ahora, el sector empresarial, ¿qué músculo va a tener? Más allá de toda la pasión, la energía que ponga, dependerá de ese diseño del país. Entonces, saliendo débiles, el potencial va a depender de la capacidad que tenga el sistema político de hacer las reformas estructurales necesarias para que pueda respirar, sacar la boca fuera del agua al sector empresarial. Ustedes sacarán sus conclusiones, cada cual, acá no me meto. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una reforma impositiva? Se está hablando. Que le baje la presión impositiva al sector empresarial. No pido para que vaya a la derecha como en Estados Unidos. Que sea como Finlandia, Suecia, Francia, para que se pueda funcionar. De cómo sea esa reducción y también del costo salarial que existe, de la capacidad de tener reformas estructurales, las dos están hablando, dependerá el potencial. Dicho eso, y aún en medio de las reformas más rápidas, el potencial va a ser limitado. Entonces, esto tiene una lectura para los negocios múltiple. Lo primero es, no somos un país atractivo para que vengan empresas extranjeras o que vengan inversiones. Como está diseñado, el mundo lee estos reportes. Por algo, la inversión no crece y no crece con ningún gobierno. Entonces, esto significa que nuestro mercado interno en Argentina va a estar protegido para los que sobrevivan. O sea, va a ser un mercado relativamente protegido, donde va a haber menos competidores, donde va a haber menos rivalidad. Es decir, donde competir va a ser menos, va a ser más débil, va a estar achicado, va a caer entre un 2 y un 15% este año, recuperar un 5, no sé, el año que viene. O sea, va a faltar un pedazo en la que armar esas empresas, pero va a haber menos competitividad. Va a haber un lugar para sostener. Ahora, si yo tengo que recomendar un crecimiento sano a largo plazo, y antes de dar esta recomendación, en las empresas se juega gran parte de la calidad de vida de los argentinos. Son las empresas los lugares donde el ciudadano argentino va a tener oxígeno y se va a proteger de todos estos problemas. Las empresas son centrales, necesitan tener vida sana, tener proyectos. En este contexto, a las empresas que puedan, la mejor recomendación que le voy a dar es algo que vengo dando en todos los episodios de Tiempo de Negocio, no en todos, pero en varios, es el crecimiento va a venir de fuera de Argentina. Salvo raros sectores que los hay, como puede el sector de software, algunos sectores, cada vez menos, lamentablemente, pero salvo raros sectores, necesitamos empresas, el crecimiento va a venir de fuera de Argentina. Es muy difícil en estas condiciones imaginarnos unos años que vengan sustancialmente distintos de los que pasaron. Van a ser años parecidos a los que pasaron, salvo que se decida el sector político, hacer las reformas que hay que hacer, para aunque sea movernos del lugar donde estamos, un poquito hacia las socialdemocracias, que sería un lugar espectacular para moverse. Entonces, es decir, salvo que esto pase un lugar de dificultad para hacer negocios, también es bueno saber que en los rankings de hacer negocios, rankeamos en los peores lugares para hacer negocios en el mundo, muy cercano a países africanos, con todo respeto a los países africanos. Entonces, no se espera. El crecimiento tendrá que venir de fuera, principalmente en las empresas que puedan. Y no va a ser unir afuera, no es unir afuera para tapar el bache, es poner un pie afuera, es crecer, es expandirse. Es la mejor recomendación o el mejor consejo que uno, yo me animo a darle hoy a una organización argentina, saber que en los próximos 10 años, va a tener una fuerte presencia regional y global. Puede que esto, no se dé en todas las organizaciones. Hay empresas que o por tamaño o por negocio, no pueden salir. Para las organizaciones que no pueden salir, hoy existe una palabra mágica, que se llama transformación digital. La transformación digital, que es hijo de la cuarta revolución industrial, que todos estamos experimentando, tiene el beneficio de que rompen trade-off. Rompe trade-off. ¿Qué significa esto? Que se puede agregar valor al cliente con menores costos. Entonces, si mi empresa no puede, o me voy a internacionalizar, pero también lo puedo tomar como segunda iniciativa, necesitamos empresas con una profundísima vocación digital. Necesitamos digitalizar procesos, desde los que tienen más relación con business intelligence o cercanía al consumidor, hasta los que transforman los procesos internos. Es decir, la transformación digital en un contexto, la transformación digital es una realidad del mundo. Nos gusta o no nos gusta para sobrevivir. En el contexto argentino, toma una tremenda, tremenda prioridad. Entonces, ya resumiendo, centrando, y pasaría a las preguntas, entonces, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo podemos, cada cual, cada cual haga su propio sentido? ¿Cómo puedo hacerme sentido de cómo mi negocio, mi industria, va a salir de la pandemia? Primero, ¿cómo entró? Y segundo, ¿qué le pasó durante la pandemia? Hay negocios, son pocos, que entraron muy bien y que salieron fortalecidos, básicamente, los digitales. ¿Qué puedo esperar? No espero para nada un ambiente propicio y una recuperación fuerte en la Argentina. Foco en lo internacional, foco en la transformación digital. ¿Para qué? Para cuidar a la gente de mi organización, para cuidar mi organización, cuidar esa fuente de trabajo, cuidar claramente al país haciendo esto. Entonces, estamos, Ceci, yo no sé si hay preguntas. Hola, Roberto. Sí, la verdad que tenemos muchas preguntas, así que si te parece, te empiezo a leer lo que fue preguntando la gente. Dale. Mira, Carlos consulta, dice, Roberto, ¿cómo se mete esta discusión en la política? Los medios levantan el punto, los empresarios son tibios en este aspecto, pero no se ve ningún político enfocado en generar competitividad. Bien, aprovecho que tengo gente de negocios, gente de números, es desesperante lo poco que estamos hablando de números. No quiero hacer política, pero voy a mostrar un punto. Cuando la presidencia anterior se dice que van a llover inversiones, es que no miró los gráficos, no miró los números. ¿Cómo podemos pedir que lloven inversiones cuando la presión impositiva es del 106%? Entonces, la política no mira números, hablamos sin números. Empecemos a hablar con números. Cualquiera de ustedes que no haga números se funde, y ustedes lo saben, pero queremos dirigir un país sin hablar de números. Entonces, ¿cómo se mete? Exijamos que hablen de números. Y cuando van a sacar una ley laboral que se debata con números, y la verdad, la verdad que no es un problema de un gobierno, no es un problema de el kirchnerismo, o de el problema de la dirigencia política, o de cambiemos, no hablamos con números, no hablamos con racionalidad. El mundo tiene una infinidad de modelos, de modelos de países exitosos, una infinidad, pero tenemos que hablar con números. ¿Cómo se mete esto? Exijámosle, exijámosle. Y la verdad que como empresarios perdamos el miedo. La economía se sostiene con nosotros, se sostiene con los empresarios, con los empresarios. Si nosotros no logramos sostener nuestras empresas, lo que le dejamos a nuestros hijos es el pasaporte para que migren. Y eso es tristísimo, eso es tristísimo. Entonces, exijámosle esa ley de ganar con números, y exijámos que no, no, que nos den beneficios, que nos den los beneficios mínimos para sobrevivir. Y en ese punto es centrar el trabajo de las cámaras empresariales. Ceci, perdón, hay otra pregunta. Ok, perfecto, perfecto. Roberto, te hago otra consulta de Luis en este caso. Dice, ¿se sabe cuánto debería incrementarse el PBI actual para estar en una situación más o menos aceptable? La respuesta que te daría un economista es que sea infinito. Nosotros tenemos un producto por habitante bajísimo, cuyo crecimiento es absolutamente insatisfactorio para que nuestros hijos no se vayan del país. Entonces, para darles un dato, más o menos, estoy trabajando con Santicena, estamos trabajando en un trabajo intelectual y estábamos repasando los otros días desde 1960 a la fecha, 1960 a la fecha, el Producto Bruto de Argentina creció 70%, el de Chile y Uruguay alrededor de 300%. con 300%, con 300%, es decir, probablemente, con ese crecimiento uno puede contener a sus hijos comparado. Entonces, otro modo de verlo es, debajo del 4% anual es muy difícil bajar los niveles de pobreza, pobreza estructural de 30%, que más o menos no se mueve desde la hiperinflación de fin de los 80%. O sea, si queremos bajar esa pobreza estructural que debiese ser un objetivo primordial de política económica, hay que crecer más del 4%. Perfecto, muchas gracias Roberto. Te hago otra pregunta de Arturo, que dice, ¿cuál sería una propuesta de salida? Ya que si bien la presión impositiva en Argentina es muy alta, la evasión también lo es, esto hace que la base imponible sea cada vez más chica y por lo tanto más presión sobre los que tributan, un círculo vicioso. Absolutamente, absolutamente, no voy a dar recomendaciones de política económica, pero voy a plantear el problema y para agarrar la pregunta, claramente una reducción impositiva significa una reducción del gasto, este es el gran drama. Entonces, hay algunos modos, no queda otra porque estamos en ese círculo vicioso, cada vez pagan menos, cada vez hay más presión, cada vez más asistencia, ayer se publicaba en la Nación, el día de la Nación, quería verificarlo bien, que los empleados públicos pasaron más o menos del año 2004 a hoy de un millón de empleados a cuatro millones. No tengo este dato chequeado, pero me hace razonabilidad, a eso le agregamos la cantidad de gente que tiene subsidios, es inviable, el diseño es inviable. Entonces, el problema que tenemos es que si yo reduzco la presión, si yo hago una reforma impositiva, yo necesito bajar ese 106% teórico, porque si no empujo a las empresas a la evasión y al círculo vicioso. Entonces, en el paso hay un bacho, una transición no trivial, que como argentinos tenemos que entender cómo se tiene que saber gestionar, cómo se tiene que gestionar. Y, por supuesto, que hay ciertos cortes de ajustes que van a ser menos dolorosos que otros, pero va a haber un bache. Esos baches, el modo menos doloroso de hacer es con endeudamiento transitorio. El problema que en Argentina es el endeudamiento permanente para no hacer las reformas. Pero nosotros vamos a decidir el que no puede sufrir más es el empresario. Ese es el punto. No lo puedo pedir más. No lo puedo pedir más porque se van muriendo. Se va muriendo. O mueren o van a la informalidad. Entonces, si hay, no le puedo decir más al empresario que haga un esfuerzo. No lo puedo llamar mezquino. Dejémonos de embromar con esto. Entonces, el sector empresarial está al límite. Está al límite de su capacidad. De su capacidad. Entonces, sí, hay que hacer una reforma positiva para estar a un nivel mínimo de supervivencia y sí hay que definir muy bien dónde se va a cortar. Hay lugares donde son menos dolorosos que otros. Es un tema tremendamente sencillo. Muchas gracias, Roberto. Te hago otra consulta de Pablo que dice, ¿se sabe cuál es la incidencia del sistema de salud público pensado como está en la presión impositiva? No tengo ese dato, no tengo ese dato, Pablo. El gasto de salud en Argentina es alto. y la salud es uno de los grandes temas del mundo. Es uno de los grandes temas del mundo. Te debo ese dato. Estoy tratando de ver el sistema de salud de Argentina requiere una reforma más allá que por la presión total. Es un tema muy complejo porque tiene nivel municipal, provincial, nacional, prepagas, sistema, son tres sistemas verticales y el sistema ahora ya me va a salir en la cabeza. Entonces, un sistema muy enredado, muy enredado, tremendamente ineficiente como está organizado. A eso hay que agregarle la magnitud de gasto. Es decir, toda reforma para reclamar, lo mismo va a pasar en la reforma impositiva. O sea, la reforma de salud, tenemos los niveles jurisdiccionales, municipal, provincial y nacional y después en salud tenías los orígenes de fondo. Pero también yendo al sistema impositivo, la reforma salía los otros días en el enero, tenemos más de 150 y creo que 156 impuestos de los cuales creo que 9 o 10 son el 90%. Una reforma impositiva tiene primero una simplificación pero después una baja sobre las magnitudes de carga. La simplificación ya es un problema enorme de gestión porque si yo voy a sacar cargas municipales o impuestos provinciales es una batalla política muy grande. ¿Por qué me detengo en esto? Para que cada cual se haga un proyecto que puede esperar en los próximos años. Se necesita una profunda convicción desde el gobierno, desde las autoridades, de la dirigencia política para entender que hay que simplificar porque son un montón de negociaciones que se van a hacer en cascada. O sea, hay un costo administrativo, hay una simplificación que generará ahorros por simplificación y después hay un problema de magnitud. Muchas gracias, Roberto. Sí, sí. Te hago otra pregunta de Natalia y también Arturo que estaban interesados en saber la situación del agro argentino. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo por los temas cambiarios. Bien. Argentina tiene naturalmente o no digo que decir naturalmente, competitivamente ciertos sectores extraordinarios donde está muy bien a nivel el mundo. Perdón que haga una vueltita, pero cuando uno piensa un país, igual que cuando pensamos nuestras empresas, cuando nosotros hacemos un planeamiento estratégico en nuestras organizaciones, nosotros sabemos que en ciertos mercados podemos conseguir crecimiento y ganancias más fácil y en otros tenemos batallas competitivas más difíciles. Los países salvando la distancia tienen algo así parecido. Entonces, Argentina en algunos sectores puede tener mucho impacto a poco fuerza nacional. El agro es uno de ellos. El agro es un sector que tiene ventajas naturales pero también ventajas organizacionales. El agro argentino es tremendamente eficiente y competitivo. Otro sector es el del software y después algunos sectores puntuales donde uno puede tener ventajas nacionales. El drama que tiene el sector agropecuario a diferencia de lo que pasa en otros sectores que tienen la posibilidad de, si vos los tributas demasiado, se van, hacen la valija y se te fueron en una semana, en una semana. En una semana están en un país del exterior y se te llevaron todo. El campo no puede ponerle rueditas rueditas a la tierra. Entonces ha sido objeto de una tremenda expropiación sistemática desde la política. Cualquier político, cualquier gobierno necesita del agro y necesita de los recursos del agro. yo tengo con respecto a precios es altamente probable que el año que viene haya un buen año, un mejor año de precios, de commodity por varias cosas que no vienen al caso. No tengo mucha expectativa sobre que le saquen el pie de la cabeza al agro demasiado. No soy muy optimista con eso. Le van a dar con cuentagotas al agro y en la medida en que los precios se muevan. Perfecto, muchas gracias Roberto. Totalmente opinable lo que estoy diciendo. Perfecto. Te hago una pregunta que nos hacen desde Facebook. Gabriel, consulta si sabés herramientas específicas para un grupo de concesionarios para afrontar esta etapa post-pandemia y comenta que el mercado estaba en un millón de autos y bajó 250 mil. Sí, un comentario general sobre concesionarios. Lo que está pasando en algunas industrias, la de autosesión, es que se están mezclando dos efectos. ¿No es cierto? Hay un fenómeno que tiene que ver con la post-pandemia que ahí no queda otra más que manejar la transición. Pero de mediano plazo la industria del automóvil es una industria tremendamente amenazada por una disrupción que es el auto el auto eléctrico. ¿No es cierto? Entonces, yo, si fuese una concesionaria, sí estaría absolutamente sentado sobre las iniciativas de corto para pasar la pandemia, pero lo que más me preocuparía es cómo queda la foto de los próximos años en la medida en que la industria se vaya moviendo desde el auto a combustión hacia el auto eléctrico. Esta es la foto que más me preocuparía a pesar de que hoy apenas uno está probablemente tratando de sacar la cabeza, pero esta es la que más me preocupa en los próximos tres a cinco años. Perfecto, muchas gracias Roberto. Te hago una consulta de Fernando, dice, teniendo en cuenta el tendal que queda luego de la pandemia y la extensa cuarentena, ¿considerás que los negocios en la base de la pirámide pueden ser una gran oportunidad para aquellos que no tengan las posibilidades de internacionalizarse? Sí, la respuesta es sí y ahí hay un desafío súper interesante. Es decir, Argentina, vuelvo al punto que veíamos antes, Argentina tiene, cuando uno ve las estadísticas más o menos desde el año 89 que pega el pico muy fuerte la pobreza e indigencia, pues ya nunca salió de esa época de alrededor del 30%, algunos dicen que está mal medido que es un poco menos, no me meto mucho pero eso hay un núcleo duro de pobreza, sacar a esa gente de la pobreza es una tarea muy importante de los gobiernos, muy importante de la educación pero también muy importante hay una gran ayuda que hagan las organizaciones dando soluciones a las necesidades que hay ahí abajo, abajo de la pirámide, por ahí puede sonar presionativo y no puede sonar para nada. Para ir a lo que se llama la base de la pirámide hay que entenderla muy bien, hay que entenderla muy bien. Argentina va a vivir, va a vivir por 20 años con una base de población ahí abajo suponiendo que hagamos las cosas muy bien, o sea, va a llevar nos va a llevar 20 años a achicar, sacar a gente de la pobreza. Entonces, todos los modelos de negocio que apunten ahí van a cumplir un doble error y van a hacer buen negocio y que en principio debiesen ayudar a acelerar ese proceso. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta de Juan Ignacio que dice ¿cuál podría ser el escenario para la energía? Posa acuerdo de deuda y recuperación económica mundial. Vaca morta ¿puede generar inversiones o el riesgo argentino sigue siendo mayor? ¿Las energías renovables quedaron de lado? Son preguntas ya muy opinables y voy a dar una respuesta en general. En general, los estudios que he podido ver de energía, hay una movida muy fuerte en el mundo hacia lo renovable. No los he repasado hace unos meses que no los repaso, pero aún con todo el crecimiento de renovables y las regulaciones el mundo es fósil y esto va a ser por los próximos 15 años o más. Es muy difícil que las energías renovables lleguen a sustituir. Entonces, primer punto, hay un lugar muy grande para renovables más allá de que nos vayamos convirtiendo en más verde y celebre eso. Ese es el primer punto. El segundo punto, los precios en renovables dependen tanto de demanda como de oferta y dependen tanto más de oferta que de demanda. Entonces, en un mundo que a principios del 2022 vuelva a niveles prepandemia con una cierta restricción de demanda, Vaca Muerta va a volver a ser un negocio. Vaca Muerta es decir, esos recursos van a ser bien. No sé si hay un lugar claramente para energía para energía tradicional mientras sale renovable. Lo veo y no me sorprendería como decía ver el petróleo en valores que no sé si que dupliquen pero un 60% estoy tirando un valor, perdón, el segundo mitad de año que viene, o sea, valores sustancialmente más altos. Creo que ahí vamos. No al petróleo de 110 dólares pero creo que vamos a encontrar un escenario para la industria bastante más amigable a medida que avanza el año que viene. Perfecto, muchas gracias Roberto. Si te parece hacemos las últimas dos preguntitas. Dale. Fernando nos consulta a ver si vos puedes hablar o tenés ideas sobre el panorama para los servicios financieros y seguros. Bien. es tremendamente amplio tremendamente amplia la pregunta. En Argentina en Argentina tanto lo que tenga que ver con financiamiento como seguros está subdesarrollado. Entonces uno diría que uno está en un terreno fértil para vivir lo que llaman el océano azul. lo que sucede que no veo dadas las condiciones para que se desarrollen exponencialmente estos sectores porque para que el sector financiero y el sector seguro se desarrolle y apalanque el crecimiento nacional tenés que tener ordenada la macro. Vamos a ordenar la deuda pero con el nivel de gasto y tamaño de estado que tenemos con los números que vivimos vamos a seguir experimentando muchísimos mucha volatilidad en los años que siguen. O sea en este momento nos aparecían reportes estos días que la emisión monetaria es equivalente a la recaudación impositiva en el mes de julio o junio no sé si era junio perdón entonces pero no importa es fenomenal entonces post pandemia hay una emisión monetaria gigante que hay que esterilizar si yo la esterilizo violentamente genero recesión no 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 quiero expandirme en eso pero el juego con esa masa de dinero va a generar una enorme volatilidad aparte de que va a deprimir la recuperación neutralizarlo esterilizarlo problema de tipo de cambio va a ser muy volátil en un en un país con altísima inflación y con esta volatilidad muy difícil desarrollar el sector financiero entonces sector financiero y seguros tienen un potencial enorme pero creo que va digo más allá de negocios puntuales que los hay y ahora inclusive con la revolución digital lo sé claramente es un sector que para desarrollarse a nivel de nuestros hermanos latinoamericanos hay que esperar a que no estabilicemos a que la inflación baje un dígito y eso está lejos gracias roberto te parece que hacemos la última pregunta es genial igual me parece que ahí comentaron que habías hablado desarrollado un poquito pero fernando nos consulta cómo se puede salir con un gasto público gigante y falta de financiamiento para invertir no existe una respuesta a esto pero si existe un camino a ver algunos comentarios alrededor del tema hay caminos más dolorosos y caminos menos dolorosos acá voy a dar una cuestión que es opinión personal y todo es opinión personal pero acá entiendo que entro en un terreno todavía más relativo en general el modo menos doloroso de salir exponiendo un énfasis muy fuerte en aquellos sectores económicos donde yo tengo ventajas más claras ¿por qué? porque esos sectores son los que me van a imponer menos trade-off a nivel de economía Argentina tiene clarísimas ventajas clarísimas ventajas en el sector agropecuario muy buenas ventajas a nivel minería todo lo que tenga que ver alrededor de recursos naturales somos un país muy bien plantado algunos sectores son más rápidos el agro va a responder mucho más rápido que la minería porque para la minería hay que explorar hay que encontrar chacimientos entonces pero tenemos el valle tenemos fruta sector vitivinícola extraordinario sector tremendamente competitivo sector conocimiento software extraordinario sector entonces estos sectores son sectores que van a caminar solo no hay que ayudarlos no hay que ayudarlos lo que hay que sacarle la pata de encima el problema es sacarle la pata de encima obviamente significa dejar de gastar en algún lado y ahí viene el dolor entonces pero a través de estos sectores es mucho menos doloroso perdón yo sé que acá hay posiciones si nosotros insistimos con sustitución de importaciones es costosísima lentísimo y es lentísimo no es el camino rápido no es el camino rápido ¿cuál es el modelo de desarrollo de Argentina que incluye y le dé trabajo a la gente? es un problema que hay que debatir hay que debatir pero las empresas de servicios son intensas en manos de obra y nosotros estamos bien pasada la pandemia yo espero que el turismo vuelva a lo que era antes probablemente muchos no van a coincidir para mí el turismo va a volver el turismo es un lugar muy bueno pero hay que esperarlo un poco más el turismo extranjero que traiga divisas entonces esta combinación de sectores aliviaría mucho una recuperación y haría más fácil los trade-offs estructurales que tiene la nación que tiene nación que no son menores lo que es muy difícil hacer como país es no mirar esos trade-offs ese dolor y esa gente que hay que apoyar y ahí viene gran parte del debate público y del esfuerzo casar pero para hacerla en simple para hacerla en corto es decir la recuperación es más fácil y apelo a ustedes que son gente de empresa ¿cómo harían para que su empresa crezca? focalizándose en los negocios donde ustedes tienen un impacto más grande en el país es igual focalizando el país donde rápidamente yo tenga capacidad de mover de hacer ingresos de traer divisas y esos sectores que me generen algunos inclusive le puedo dar un incentivo porque son mano de obra intensiva como tiene que ver con los servicios Genial Roberto bueno si querés hacer un cierre entonces ya podemos ir finalizando con la actividad No, nada agradecer a todos los que han estado presentes en esta charla y después por supuesto que va a aparecer para en el canal de tiempo de negocios para verla tranquilamente que quiera con la actividad